Buenos días Queremos avisarle Nosotros somos familiares Tanto detenidos aparecidos, ejecutados, presos políticos En general de violaciones de derechos humanos Y nosotros estamos haciendo una ocupación pacífica Como un signo de dignidad de este país Que no podemos seguir viviendo ni conviviendo Con la sola posibilidad Que los asesinos salgan a la calle Las dos somos enfermas terminales Y consciente del riesgo que corremos de nuestras vidas La cual yo me realizo Estamos aquí Porque es la única forma que podamos vivir con dignidad Creo que ustedes compartieron un signo equívoco En este tema y en otros temas También en el país El signo equívoco fue la votación De los señores representados por su partido En la comisión Cuando dijeron sí Que era posible que salieran Estos hombres asesinos Crueles a la calle Sin pensar Que nuestros familiares no tuvieron derecho Ni siquiera A salud ni nada No se olviden Que ustedes también tuvieron muertos Como el compañero Mario Allá en la playa Y otros tantos Tucapel Jiménez Y a ustedes se los olvida Y pretenden que esos mismos asesinos Que tienen las manos manchadas con sangre Salgan a la calle A mí no me obliguen A mí no me obliguen A vivir y a convivir En la calle con sus asesinos Porque lo que nosotros tenemos Es dignidad Porque nos arrogamos Nos arrogamos Ser el último bastión De aquí de dignidad de este país Porque entre la corrupción El robo y el olvido Nos han tenido viviendo De rodilla en este país Porque este gobierno Aliado Con todos Incluido el partido comunista Nos han obligado A vivir de rodillas Porque nuestros padres Murieron con dignidad Mirando el futuro Y entregando Los políticos en este país Ninguno de ellos robó Como roban hoy día Ninguno de ellos Se accionó como están en el poder Porque nuestros padres Nuestros familiares callaron Los nombres de todos ustedes Para que vivieran Y no los traicionaron Hoy día están En el gobierno Gracias a la traición Que hicieron en nuestra memoria De nuestros familiares Hoy Estamos aquí Para decir que nuestros familiares Son dignos De estos familiares Que hoy día Nos levantamos en dignidad Por lo tanto No nos vamos a mover La declaración pública Es hoy 28 de julio Del año 2017 Tranquilo ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¿Aquí estamos otra vez? ¿Está pidiendo desalojo? ¿Pulicia? ¿Me puede permitir Abrir? No a la impuridad ¿Usted me dice Que pidió abrir Desalojo Y ya venía? ¿Verdad? No a la impuridad Justicia ¿Verdad? No a la impuridad ¿Cómo nos pueden hacer eso? Nos mataron A nuestros padres Nos torturaron Y nos vas a pedir A nosotros Que nos lleven detenidos Que nos lleven detenidos O sea No es exactamente lo mismo Mi padre fue torturado Y asesinado Y más encima Le da exactamente ¿Y cómo que lo lamento? Queremos justicia Eso queremos Justicia Entonces Pero ¿Por qué ustedes Votan por la libertad? Gracias a esos muertos Por eso está usted en este cargo O si no estaría muerto Pero su partido Su partido Está votando Por la libertad De los asesinos Yo vine La escuché Entiendo su preocupación Le he reiterado Que la democracia No va a respaldar Nuestro proyecto de impunidad ¿Verdad? Esa es la postura oficial De la democracia cristiana Y yo espero Que nos permitan Recuperar el control Del edificio Y lo estoy pidiendo Pacíficamente Con toda tranquilidad Conversando con ustedes Ya nosotros también Estamos pacíficamente Esperando que el partido Yo les pido Que hagan En el candado Se la estoy dando Yo soy el secretario Nacional del partido Oficialmente Le estoy diciendo La democracia cristiana No respalda Un proyecto de impunidad Ningún proyecto de impunidad Lo va a respaldar No van a apoyar El proyecto de ley 18.216 Donde deja libertad A los asesinos Ningún proyecto de impunidad Ha sido respaldado Ni va a ser respaldado Por la democracia cristiana Eso esperamos Eso es lo que viene a exigir Tenga la certeza Que así sea Ningún asesino En libertad Ningún asesino En libertad No queremos Ningún asesino Que cumplan Que cumplan Que cumplan Que eso no tenemos que cumplan Tiene mil compromisos Tiene mil compromisos Que cumplan Tiene mil